Niños, padres, docentes y vecinos del Hogar Infantil Fuente Clara dieron la bienvenida a la Navidad con diferentes actividades. Una noche plagada de emociones para los más pequeños. Encendida de velitas, rezo de la novena, villancicos y más fueron algunas de las actividades que se celebraron junto a los niños de Fuente Clara. El día de hoy quisimos hacer la noche de las velitas del Hogar Infantil Fuente Clara de la familia del Hogar Infantil Fuente Clara y nuestros vecinos. Fuimos casa por casa, invitamos los vecinos y la Casa de la Niñez y la Juventud se nos unió, obviamente aportando para los gastos que implicó esta celebración tan hermosa en donde queremos y vemos perfectamente que hacemos natilla para todos los que están participando en esta actividad. Tenemos una muestra del coro del Hogar Infantil que va a tener durante esta Navidad varias presentaciones en varios de los lugares que se hacen festejos en Sonzón y también la Escuela de Música se nos unió con su coro de Navidad Hermoso. Vamos a tener actividades diferentes como la fogata en la que las personas que están participando pueden escribir sus deseos y quemarlos allí en la fogata. Hicimos una vuelta por la manzana con las velitas, luego las ubicamos en la acera de esta cuadra del Hogar Infantil. Bueno, es una forma de abrirnos a la comunidad, a la comunidad usuaria, a los vecinos y a las familias de los niños del Hogar Infantil. Los pequeños fueron quienes más se disfrutaron de estas actividades y estuvieron felices de darle la bienvenida a las festividades navideñas. Estaba haciendo un dibujo de Angelito. ¿Y por qué? Que pase Navidad rico. Prendemos las velitas de la Virgen María porque soy del Pesebris. Hacer Nati ya, estar y ya. Porque Santa Claus viene a todos los regalos. De San José. Pintar Navidad también. Sí, ¿y por qué te gusta mucho? ¿De las novenas? Sí. Samantha Orozco Manrique. Samantha, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Los regalos y las novenas. Violeta Cárdenas Bustamante. Me gustan los regalos y las novenas también. Paulina Piedrita Orozco. Los arbolitos y los regalos. Victoria Huitrago. Pintar. Has visto cómo cambia, cómo cambia la ciudad, cuando todo lo que hiciste, cuando todo lo que hiciste se viste de Navidad.